¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Preparados para recibir este nuevo año, este 2018? Estamos a vísperas y hay que organizarnos, hay que prepararnos, porque cada elemento de la naturaleza tiene energía, tiene vibración, muchas veces positiva, y nos traen lo bueno a nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir de una manera positiva, trayendo el amor, la abundancia, la paz, la salud a nuestras vidas? Pues estos elementos que nos regala la Madre Tierra nos ayudan a obtener esas gracias divinas. Simplemente quiero que me escuchen, que me presten atención y que tomen nota para que ustedes también puedan florecer a través de este baño de florecimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos 7 girasoles, exacto, el número 7 es cabalístico y el girasol representa el éxito y el brillo. Claveles rosados para que no falte paz y armonía en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Tienes que colocar 21 claveles rosados, 21 rosas rojas, infaltables en un ritual y en un baño de florecimiento para empezar una nueva etapa, porque la pasión, la fuerza de la pasión y del amor te acompañará. Canela en polvo, una taza grande de canela en polvo que representa no solo la sensualidad y la seducción, sino también la abundancia y el dinero. Granos de mostaza para que esa prosperidad se concrete y te acompañe todo el año. Una taza de granos de mostaza. Agua florida para que florezca este baño y brilles. Y agua de rosas para que lo hagas con amor. ¿Cómo debes de proceder? Tienes que hervir todos los elementos y macerarlos de esta manera como los ves en la jarra, ya colocados dentro. Una vez que entibien varios litros de agua y rompa el hervor, agregas el agua florida, el agua de rosas y te comienzas a enjuagar con este preparado. Cada enjuague que le agregues a tu cuerpo es una petición, es un deseo, es una petición de prosperidad, de amor, de bienestar, de salud, de amor y bienestar para todos tus seres queridos. Pide, pide con mucha fuerza desde tu corazón. Utiliza esa energía desde el corazón para que llegue hacia arriba y el universo y el amor incondicional te acompañen este 2018. Realiza este baño muy poderoso porque la energía de estos elementos es grande, con mucha fe. Y verás cómo comienzas cargado de energía positiva, de buen humor, con ganas de seguir adelante, que eso es lo más importante y muchas veces nos falta. Quiero desearles, después de haberles dado este consejo y este baño poderosísimo, un maravilloso 2018. Acompañado de sus seres queridos, de sus amigos, siendo generosos. Recuerda que todo lo que des lo vas a recibir en grande. Así que comienza con el amor y con la generosidad que este nuevo año te abrirá puertas. Suerte y muchas bendiciones a todos ustedes. Suerte y muchas bendiciones a todos ustedes.